Música Yo que me estaba planteando Santi, ¿cómo es la deconstrucción del presentador de Goctalent? Pues la deconstrucción, pues mira, lo que veis es la construcción, la deconstrucción es justamente todo lo contrario. Qué buenos cursos das tú, en alguna serie que hay otro amigo. Es importante, es importante escuchar siempre a todo el mundo pensando que quizá tú no tienes la razón. Ese es el mejor ejercicio, por eso todas las opiniones son válidas. Bueno Santi, cuando te ponen este bebé en las manos tan especial, tan importante, ¿da vértigo, emoción, ilusión? ¿Te deja sorprender? No, vértigo no, en serio te lo digo. Me parece un privilegio, me parece un privilegio porque, lo comentaba antes con algunos de tus compañeros, a la gente que nos gusta el mundo del espectáculo, que nos gustan las artes, la cultura, siempre estás como mirando a ver qué se hace y decir, ostras, incluso en España, gente que viaja a la capital para ver espectáculos porque saben que hay ciertas cosas que solo van a poder ver en depende de qué sitios, incluso en el extranjero. Yo he ido al extranjero a ver cosas puntuales y el hecho de que Mediaset, Telecinco, Freemantel haya hecho el esfuerzo de decir, todo esto que hay repartido por el mundo, te lo voy a traer y te lo voy a poner en el salón de tu casa para que lo disfrutes. Entonces, me parece una pasada. Y que además yo tenga la suerte de ser quien nos lo traiga a casa, es como ser mensajero y traerte el regalo de tu vida. Pues el regalo te va a hacer mucha ilusión y por ende vas a cogerme cariño a mí porque te he traído una cosa muy buena. Pues yo soy ese mensajero. Ha hablado el mensajero, en la rueda de prensa me ha quedado una duda y es que tú siempre tienes un pase de oro. Sí. ¿Aquí también lo vas a tener? No, 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 porque aquí funciona, es diferente. Aquí el único que tiene el privilegio del pase de oro es el miembro VIP del jurado, que es una herramienta que le das como privilegio, pero también ya sabes que las armas tienen doble, es un arma de doble filo, también es una gran responsabilidad. Porque claro, pase de oro, si no que le pregunten a Edurne cómo los sufre en sus pases de oro. Porque claro, tú ves una actuación que te gusta pero dices, bueno, pero quedan 12 más. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Esta me ha gustado mucho, pero igual hay algo mejor, ¿no? Y siempre estamos en esta espiral vital, ¿no? Es decir, siempre igual hay algo mejor, espérate que igual hay algo mejor. Yo el consejo que le doy a todos es que se dejen llevar, que no sean muy racionales en ese sentido, que si hay algo realmente que les toca, que vibran, que lo ven y dicen ¡guau!, pues que se lo den. Igual después viene otra cosa que también les emociona y también les gusta, pero eso les ha gustado, eso les ha sorprendido. Entonces es merecidísimo siempre. Yo siempre he dicho que el escenario de Got Talent es como tu casa, donde vas enseñando a todos tus invitados. Oye, cuando de repente ves que hay artistas virales a nivel de millones y millones y de repente dices, ¿los tienes aquí? ¿Hay alguno que te haya sorprendido? Porque la primera entrega, el primer episodio, hay gente muy de diamante, muy de campanillas. Sí, sí, hay gente, pero es que lo que te digo, hay gente muy top, hay gente muy top y hay gente que a mí, a mí han venido unos indios que me han dejado loco, ha venido además que sale en el resumen un mago japonés. Impresionante. Que hizo unas cosas que dices, pero, pero, o sea, ¿perdona? Vino una chica que hace, porque lo que hablamos de los géneros, que hace el quick change, que es este género de cambios rápidos de vestuario, ¿no? Que hemos visto, en Got Talent hemos visto, pero de la forma que lo hace esta tía, yo no lo había visto nunca. No lo había visto nunca. Y en eso en todos los sentidos. Hay un tío que se ve que rompe hielo, que es una... Pero de la forma que lo hace, cómo lo hace, o sea, es muy sorprendente, es muy sorprendente el formato, de verdad. El hombre, eso, lo de verle al del hielo. No, 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 es una bestia parda, es una bestia parda, de hecho, no sé cuántas placas de ello lo había, y habían dos tipos del equipo aguantando. Y saltaron, ¿sabes cómo los romanos de Obélix? Lo mismo, o sea, lo mismo. Oye, y una de las novedades, ya para terminar, es el cuarto jurado, lo hemos llamado antes rotatorio o rotatorio, exacto. Pero hay una sorpresa que a mí particularmente me ha gustado mucho, que es la inclusión de The Grefg en la final. Es como una puerta abierta a esa nueva tele que es Twitch, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que no es una puerta abierta, yo creo que es al contrario, que Got Talent es un formato muy transversal, y Got Talent es un formato que se ve ya no solo en la televisión, sino en otras plataformas, y que la gente joven lo consume, y que a la gente joven le gusta. Y The Grefg, o sea, participa en la final no porque crea que sea una buena ventana para él, sino porque él es un fan del formato, y para él es un puntazo poder venir y disfrutar en primera fila de algo como esto. Entonces, eso es una buena noticia siempre. Después, que los seguidores de The Grefg puedan ver Got Talent o no, eso es una cosa que los seguidores de The Grefg decidirán. Si son gente con criterio, que yo no dudo de ello, verán el programa y estoy convencido que la mayoría ya lo conocen. Bueno, ¿qué final le estáis dejando? ¿Se la estáis dejando fácil o se va a sorprender The Grefg cuando llegue? Va a flipar, va a flipar. Sí, porque muchas veces no eres consciente, porque nos pasa en el Got Talent normal, ¿no? Ves muchas actuaciones, nosotros en las audiciones vemos más de 300 personas, y después cuando se sintetiza todo en la final, te das cuenta del nivelazo que hay, ¿no? Y yo creo que la final de Got Talent All Stars, si cada audición es una pasada, pues imagínate, en la final va a ser, que vamos, va a ser complicado decidir, y lo bueno, que ellos no van a tener que decidir, que va a ser el público, quien tenga la responsabilidad. Que voten los otros, ¿no? Va a tener la responsabilidad de decidir quién es el mejor de los mejores. Bueno, ¿con quién va a tener, con quién tiene que tener más cuidado de los tres que te quedan en el jurado de Grefg? ¿Con Risto, con Paula, con Edurne? Con ninguno de ellos, son tres corderitos. El peligroso sea el entonces, ¿no? Son muy buena gente, son muy buena gente, y además son muy buenos compañeros, que eso siempre es de ayuda para alguien que viene de fuera, un día que se siente un poco pez fuera del agua, ¿no? Entonces, lo que intentan, tanto mis compañeros como yo, y todo el equipo del programa, es arropar y que se sienta a gusto, y que se sienta, que no lo vea como... O sea, que lo vea como un disfrute. O sea, yo creo que deben tener la misma sensación que cuando ven el programa en casa, ¿no? Lo que pasa es que los comentarios que hacen a su pareja o a su familia, los tienen que hacer para todos. Pero el disfrute es ese, es para disfrutar. Oye, y la última, ¿qué has sentido la primera vez que entraste? Porque claro, este no es... normalmente lo hacéis en un teatro, y aquí habéis reproducido un teatro maravilloso. Qué pedazo de escenario, ¿no? Sí, sí, la verdad es que han echado el resto, han echado el resto. Por eso te digo que para nosotros es un privilegio poder estar en un formato como este, porque se cuida todo de tal forma que nosotros venimos a mesa puesta. O sea, es que es así. O sea, nosotros venimos a disfrutar. O sea, hay gente que está trabajando mucho durante mucho tiempo para que nosotros vengamos y podamos jugar con este decorado y todo esto que nos han montado. O sea, que solo puedo decir que gracias. Pues juguemos y disfrutemos de vosotros. Gracias, Santi. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.